Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este lunes en digital. Noticias Telemundo Digital. Fin de las ayudas. Casi 11 millones de personas se quedan sin el apoyo económico del gobierno desde hoy. La buena noticia es que hay 10 millones de empleos disponibles y programas de ayuda para los más necesitados. Padres en vilo. Solo un cuarto de los padres del país se siente cómodo con que sus hijos vayan a la escuela. A pesar del aumento de contagios por COVID entre menores, las autoridades no anticipan que regresen las clases virtuales. Peligroso calor. Se disparan las temperaturas en el sur de California y con ello la alerta de posibles incendios. Mientras, en Nueva York, más de 50 mil sótanos ilegales pueden convertirse en trampas mortales ante inundaciones como las de Aida. ¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro, hoy en lugar de José Díaz Balart. Desde hoy, millones de personas dejaron ya de recibir la ayuda semanal por desempleo que el gobierno federal dio por la pandemia. La paradoja es que, aunque hay 10 millones de posiciones de empleo disponibles en el país, algunos siguen viendo difícil volver al trabajo. Cristina Londoño reporta. Este Día del Trabajo supone un cambio para millones de estadounidenses. Dejarán de recibir ayuda y se enfrentan a la necesidad de volver a trabajar. ¿Hoy se acabó totalmente? Totalmente, sí. Ya no tiene una asistencia de nada porque ya quitaron todo eso. Rosa está entre los poco más de 10 millones de personas que hoy pierden beneficios de desempleo o la asistencia extra federal de 300 dólares. La buena noticia es que para la mayoría de los que están dejando de recibir esa ayuda hay empleo disponible. José Mesto Ochoa volvió a trabajar apenas pudo, pero reconoce que otros no hicieron lo mismo. Tengo muchos amigos que no trabajaron por bastante tiempo y solo recibían dinero y como que no querían volver al trabajo. Pero para millones como Rosa, la angustia también es real. Pena ser regresado de vuelta a trabajar y es duro dejar a los niños a cuidar. Un sondeo del censo reveló que más de 5 millones de personas dicen que no están trabajando porque tienen que quedarse a cuidar a sus hijos. Otros 3 millones por temor a contagiarse. Estamos monitoreando los contagios semana por semana en caso de que tengamos que revisar los programas de asistencia, dijo hoy el secretario del Trabajo. La buena noticia es que el mercado laboral está especialmente fuerte. Hay unos 10 millones de trabajos disponibles y los empleadores están ofreciendo mejores salarios, beneficios y siendo especialmente flexibles. Después de meses de encierro. Gracias a Dios tenemos trabajo de nuevo, esperamos seguir así y que no se vuelva a cerrar. El temor de José Ernesto es tener que volver a quedarse en casa. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El regreso al trabajo se hace más complicado por el alza de los nuevos casos de coronavirus por la variante Delta. Ya se superaron los 40 millones de contagios en el país y las infecciones diarias han subido más del 300% con respecto al año pasado. Las muertes diarias por COVID aumentaron casi el doble comparado con el Día del Trabajo de 2020. Y cada vez más menores de edad se enferman, al punto que las tasas de hospitalización en niños y adolescentes aumentaron cinco veces entre junio y agosto. Según la investigación de los CDC, la situación es mucho peor en estados con un bajo índice de vacunación. Por eso hay muchos padres que temen que sus hijos se contagien en la escuela. Francisco Fajardo amplía. Las escuelas reabren y el timbre de inicio vuelve a sonar para estudiantes por todo el país. Al mismo tiempo que los casos de COVID entre adolescentes y niños aumentan, este joven de 16 años de Hondo, Texas, logró recuperarse tras ser hospitalizado y requerir oxígeno. Estaba muy grave y quisiera quitarle todo el dolor y no lo pude. Desde Florida hasta California, entre padres de familia como Janet, crece el debate entre una mejor educación y el riesgo de que sus hijos contraigan el virus. Estoy tranquila porque tienen buena seguridad en la escuela, pero sí está uno con el pendiente para ellos. Una encuesta de la Asociación Nacional de Maestros y Padres definió sus principales preocupaciones. Que sus hijos se contagien en el salón y se enfermen, que puedan infectar a un familiar o que su aprendizaje se vea interrumpido. Lo que le pregunto al niño, a veces le digo, están muy amontonados o tienen espacio, estamos bien, no somos muchos. En general, solo un cuarto de los padres se sienten muy cómodos de que sus hijos regresen a clases presenciales. Entre padres hispanos y afroamericanos la cifra es menor. Al ir a la escuela, no sabemos si no hay alguien contagiado que pueda contagiar a otros niños. Desde que inició el año, mil escuelas en 35 estados han cerrado la enseñanza en persona debido a casos de COVID, aunque autoridades hasta ahora no anticipan ningún cambio. No creo que sea probable que la mayoría de las escuelas tendrían que volver a virtual. Creo que es más probable en lugares que no están usando las estrategias de mitigación que funcionan. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Hablemos ahora de la ola de calor que golpea el sur de California. Hay ciudades en alerta por el peligro de temperaturas extremas de hasta 120 grados Fahrenheit. El temor es que el calor, la sequía, provoquen nuevos incendios. María Pablo Ochoa tiene el reporte. A 102, muy caliente. El calor es sofocante, dice Graciela, que no sabe ni cómo refrescarse ante la ola de calor que azota varias partes de California desde el domingo. Llegó a 110, estaba calientísimo, no se podía, la verdad. Al punto que los bomberos ya anunciaron una alerta de posibles incendios para el sur del estado. Sobre noche, cuando hay humedad más en el ambiente, la vegetación no la puede absorber y por eso presenta riesgo de fuego. Mientras en el norte, donde varios incendios permanecen activos, el cambio en el clima permitió levantar la orden de evacuación en algunas áreas. Es muy bonito llegar a casa. Y Juan pudo volver aliviado de tener todo en su lugar. Noches de no poder dormir bien porque pensando que el fuego en cualquier momento puede devorar lo que hemos construido. Sin embargo, la subida en el termómetro llevó a los bomberos a cambiar su estrategia. Grupos de bomberos que viven en la línea, campan en la línea y ellos cuando trabajan usan herramientas de mano y mangueras para poder extinguir y remover ese calor. Los intensos rayos del sol son tan peligrosos para la naturaleza como lo son para los humanos, que al tener que trabajar al aire libre, buscan la manera de protegerse ante las altas temperaturas. Sombrero y la paraguas. Y sí, pues ahí nos ayuda mucho también la paraguas. Tomar líquidos constantemente es una de las recomendaciones de los doctores. Llega un momento que el cuerpo, como ya no tiene suficiente agua, empieza con síntomas de deshidratación. Podemos tener realmente malestar generalizado, sentirnos cansados y prácticamente no ser coherentes con las cosas que estamos diciendo. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Mucho cuidado con ese calor. Entre tanto en Nueva York y Nueva Jersey siguen las labores de recuperación por las inundaciones históricas por AIDA. Muchos de los fallecidos quedaron atrapados en sótanos que habían convertido en hogares de manera ilegal. Carla Mezola lo explica. En este dramático video compartido por la policía de Nueva York, se ve cómo oficiales arriesgan su vida al sumergirse sin equipo especial por un reporte de personas atrapadas en un sótano ilegal. Las puertas se bloquearon con el agua y al llegar las unidades especializadas, encontraron sin vida a una pareja asiática y su bebé de dos años. Eso fue cosa de minutos. Entramos al sótano donde vive Leticia, a solo unas cuadras de donde murió la familia en Queens durante la fuerte tormenta causada por remanentes del huracán AIDA en Nueva York y Nueva Jersey, que dejó muerte y destrucción a su paso. Leticia pudo escapar de milagro, pero perdió todo lo que tenía. Desanimada por que se fueron todos los años que he trabajado y he construido, tratar de tener lo mío y se fue todo. Al lugar de esta tragedia, vecinos han colocado flores y veladoras en honor a las víctimas. La policía asegura que la mayoría de las muertes en Nueva York se dieron en estos apartamentos ilegales. Son más de 50 mil viviendas en sótanos ilegales en Nueva York, según el alcalde de la ciudad, y muchos de ellos son habitados por latinos. Sin ruta de escape, representan un peligro ante inundaciones e incendios, y durante esta tormenta quedaron bajo el agua. Cuando bajé al rato, flotaba la nevera, flotaba una cama que tenía ahí, flotaban los muebles, flotaba todo, todo. FEMA y autoridades locales recorrieron los hogares afectados en la zona, donde las familias son elegibles hasta con 30 mil dólares en ayuda. Trabajan en un plan de emergencia para estos lugares en previsión de una próxima tormenta de esta magnitud. Tienen que ser legales para que este apartamento pueda ser seguro. También en Nueva Jersey se ha dado la declaratoria de desastre para apoyar a las víctimas. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Y en Luisiana el problema es todavía la falta de electricidad. Ha pasado más de una semana del azote de aire en el estado, y casi medio millón de clientes siguen sin servicio eléctrico. Las temperaturas son altísimas. Y además aún quedan comunidades inundadas, en muchas de ellas viven latinos. Rubén Pereira tiene los testimonios. Es bien terrible. O sea, yo eso no se lo deseo a nadie. Ni a mi peor enemigo, ni a nadie. Es el dolor y la desesperación de Stephanie y su familia, al no soportar el calor que ha resultado mortal. A su hija y sobrinos los coloca en una alberca para refrescarse. Ella cruzó la frontera hace tres meses y jamás imaginó que viviría esta experiencia en Estados Unidos. O sea, para mí las dos cosas son iguales. Porque se sufre en el camino, se sufre hambre y frío, los zancudos, no tiene donde dormir. Casi medio millón de hogares continúan sin electricidad en Luciana. Imágenes aéreas muestran cómo comunidades como esta en Lafitte continúan inundadas y los residentes no pueden aún acceder a sus viviendas. Muchos residentes en áreas latinas se quejan de que las autoridades no les dan prioridad. Estamos impactados más que para el lado de New Orleans. Sí hay desastres, pero no como aquí. Otros han estado a punto de sumarse al saldo fatal del huracán, como Sonia y sus hijas, que se intoxicaron con monóxido de carbono de un generador de energía. Se vomitaban. O sea, ellas ya también tenían síntomas. Y pues fue que decidí sacarlos, pero ya íbamos bastante intoxicados. Este es un ejemplo de cómo vecinos y voluntarios se organizan en los lugares donde no ha llegado la ayuda por parte de las autoridades. Se estima que en algunas zonas la electricidad podría estar escasa hasta finales del mes. Y es que el huracán Aida destruyó más de 22 mil postes de electricidad, pero a pesar del sufrimiento en las comunidades afectadas, agradecen el esfuerzo de la Guardia Nacional y otras organizaciones que los ayudan con comida, agua y hielo para soportar el calor. Personas necesitan la ayuda. Mira, la destrucción es muy, muy mal. Y si nosotros no ayudamos, nadie, nadie va a ayudar. Y Julio, este es un ejemplo de una de las comunidades que siguen con los estragos de Aida. Como puedes observar, hay bastante destrucción. También aquí no han llegado las cuadrillas de trabajadores de electricidad. Aquí se ven postes tirados, incluso con transformadores. Y aunque algunas personas aquí tienen generadores de energía eléctrica, otros no. Así que tienen que pasar todo el día y toda la noche con temperaturas extremas, sufriendo mucho, Julio. Durísimo, Rubén. Tú ya llevas varios días ahí en la zona del desastre. ¿Cómo los has vivido personalmente? Efectivamente, Julio, tenemos ya más de 10 días aquí. Y duramos una semana también, al igual que estas personas, en un hotel sin electricidad, comiendo mal. Sin embargo, lo que sea que nosotros hayamos pasado no se compara con el sufrimiento de estas familias que tienen hijos, que tienen bebés. Y nosotros ya nos vamos, Julio, pero estas personas se quedan aquí sufriendo por semanas más, pues esta pesadilla que les ha dejado Aida. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, Rubén Pérez, desde Luisiana. En Florida, un exinfante de Marina de Estados Unidos está detenido por matar a tiros a cuatro personas, entre ellas una bebé de tres meses. Una cámara de seguridad captó estos disparos ayer contra varias casas de la ciudad de Lakeland, en el oeste del estado. El hombre quedó identificado como Brian Riley, de 33 años. Según las autoridades, era veterano de las guerras de Irak y de Afganistán. Aparentemente, padecía estrés postraumático. Entre las víctimas, una madre de 33 años y su bebé de tres meses. La comunidad está consternada. Es preocupante que pasen estas cosas, que haya gente que todavía no tenga ese sentido de humanidad y que no respete las vidas de las demás personas. La verdad es triste para la familia de los que murieron y pues ojalá ya lo agarraron el que hizo esto. En el tiroteo también quedó herida una niña de 11 años que está hospitalizada. Al hombre le negaron derecho a fianza. Enfrenta 17 cargos, entre ellos cuatro por homicidio en primer grado. En otras cosas, el Departamento de Justicia afirmó que protegerá a las mujeres de Texas que quieran abortar, pese a la nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. El gobierno federal explora opciones para impugnar esta medida después de que la Corte Suprema se negara a bloquearla. El fiscal general Merrick Garland aseguró que no se tolerará violencia o amenazas contra quienes intenten acceder a servicios de salud reproductiva. En tanto, compañías como Uber o Lyft ayudarán a sus conductores con los gastos legales si es que son demandados bajo esta ley. Nos vamos a El Salvador a reacciones encontradas después de que la Corte Suprema diera luz verde para que el presidente Nayib Bukele sea reelegido. La decisión ya desató críticas internacionales. Samuel Arias tiene la polémica. En medio de la expectativa generada por la entrada en vigor del bitcóin como moneda, otra crisis se cierne sobre El Salvador, la de la reelección presidencial. Aquí miembros de organizaciones sociales protestaron por el fallo de la Corte que abre las puertas a un segundo mandato de Bukele. Estamos exigiendo el respeto hacia la Constitución de la República y también el respeto hacia la democracia. La resolución emitida por magistrados afines al mandatario elegidos el pasado 1 de mayo luego de la destitución de los anteriores da pie para que el presidente Nayib Bukele pueda optar por un segundo periodo en el 2024. Para este abogado esa resolución no tiene validez. Dice que la Constitución prohíbe claramente la reelección en al menos cinco artículos. El pedido presidencial se da de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Los salvadoreños tanto dentro como fuera del país tienen opiniones encontradas. Siento que es el que está haciendo un poco las cosas bien. Ningún gobierno cambia la Constitución para beneficio del pueblo, la cambian para beneficio de ellos. Por su parte el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la decisión de la Corte e hizo un llamado al presidente Bukele a que demuestre su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. En respuesta el jefe de los diputados oficialistas dijo viva Twitter que se lleven las ensambladoras de calzoncillos que pensaban traer. No necesitamos esos sueldos de hambre. El presidente Bukele aún no se ha pronunciado al respecto, pero consultado por un medio digital nicaragüense sobre la reelección inmediata, así respondió hace ocho años. La Constitución no permite, puede ser presidente ochenta veces si quiere, pero no seguidas. Ahora su discurso cambió. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Gracias. 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 Gracias.